Dicen que La Habana tiene guaguanco Pero no se acuerdan de los matanceros No tanto Colombia se acabó, se acabó En Matanza y Santa Clara, Oriente y Camagüey Están la gente de ley, que fueron la gente brava Ahora voy, ahora voy a contarle Los diez días moró, sucedió Una guerra entre rumberos, me sentía yo Donde mudense decía que el bravo soy yo Y Manana que lo escuchaba le contestó Con esta rumba que dice así Ahora verá mulense Ahora verá mulense Ahora verá mulense Ahora verá mulense Mulense yo soy buen rumbero Ahora verá mulense Cuando me atoca mamá me suenan los cuentos Ahora verá mulense En pelo mira mulense no seas parejero Ahora verá mulense Entre los soneros bravos mamá yo soy el primero Ahora verá mulense Ahora verá mulense Ahora verá mulense Y no more Hey mulense y yo Hey mulense y yo 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 Ay pero mamá a mí me gustan los huevos buenos Mulense y yo La huevnea yo no soy un parejero